Fumando espero al hombre que yo quiero Que sea guapo y que tenga un buen rabaco Que me seduzca, que se no se funde mi tabaco Fumando espero al hombre que yo quiero Que sepa jugar a las esposas de mi abuela Que sepa fumar los cojones que yo quiera Que me diga que quiero día mía Que me diga que duele la vejiga